Música Habitantes de Youtube, Facebook, and Twitter Hey, how are you doing? Todos tenemos un amigo Grinch De esos que se quejan de todo en Facebook O una amiga Grinch De esas que de todo se enojan Si hiciste algo bueno, porque no fue como ellas querían Si realizaste algo malo, simplemente ya valiste Pero la gente enojona es parte del rompecabezas de la vida humana De nuestros círculos, junto con tus amigos los fresas Tus amigos traumados con el anime Tus amigos gordos que solo ven Netflix En fin, hay de todo en la viña del señor Pero los enojones también aparecen en la Biblia Si te sirve de consuelo Es muy común que la gente tenga sus frowns con Dios Que le eche la culpa a Dios Que se enoje con Dios A ver, si de verdad fueras Dios No me hubieras tratado así, ¿ok? ¿Por qué tan gacho? Si realmente eres Dios ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es ahí cuando llega la depresión time Y esto hace que algunas personas tengan un resentimiento de por vida Un resentimiento innecesario Echamos un vistazo a los cuates Que se molestaron con Dios Sí, también en la Biblia Round número 1 Jesús se encontraba en una barca con los apóstoles Y pum, se azota la tormenta en medio del mar Los apóstoles se alborotaron con Jesús Porque creían que morirían Ahogados Mientras tanto Jesús Dormidote ¡Ey señor! ¡Señor! ¡Sálvanos! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué no ves? ¿Que nos ahogamos? Gritaron los apóstoles Y no, no había un oso en la barca Eso fue patrocinado Seguramente se lo dijeron con harto miedo Y muy molestos Y Jesús despertándose Como si se estuviera levantando De una rica sesión de spa Le dice a los apóstoles Tranquilícenme, seme, 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 seme Y cálmense, seme, 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 seme Y Jesús le dijo al mar Cállate Calma Y la tormenta Cesó En este pasaje hubo un reclamo de los apóstoles hacia Dios Porque pareciera que a veces Dios se duerme en nuestros problemas Pero la realidad es que le damos un valor mucho más grande a la tormenta que se nos viene encima Que a la presencia de Jesús Que viaja con nosotros en la misma barca Jesús nunca se fue Siempre estuvo ahí Y al final de cuentas Jesús calmó La tormenta Actuó Ey, ¿Quién es más grande para ti? La tormenta O tu Dios El personaje bíblico de Jacob se agarró a trancasos físicamente con un ángel Amigos no intenten esto en casa Bye Jacob peleaba con el ángel porque quería que lo bendijera A la de a Wilson Pelearon toda la noche hasta el amanecer Es cuando te das cuenta que Jacob inventó la frase del Capitán América Podría hacer esto todo el día No más que él fue toda la noche Perdón yo y mis lapsos de cine Ya me conoces Resultado del combate Angel Winks Flawless Victory Y además le zafó la cadera a Jacob Chavos si no quieren usar prótesis No saquen el barrio Frente a un ángel ¿Ok? Este ángel de Mortal Kombat le cambió el nombre de Jacob por Israel Que significa Fuerza De Dios A veces Dios permite que combatas con ciertas cosas Jacob duró toda la noche peleando Remember that Y es cuando te das cuenta que al final de la jornada Tienes una fuerza Que antes del combate No tenías Por aquella perseverancia en el combate Jacob pasó a llamarse Fuerza de Dios Pregunta ¿Y tú peleas solito? ¿O con la fuerza De Dios? No te desgastes más Round número 3 Jesús ya estando en la cruz Había perdido 3.5 litros de sangre Considerando que horas antes en el huerto de los olivos Jesús había sufrido hematidrosis Es decir Sudar sangre Recibió 39 látigazos Lo cual le dejó la espalda desgarrada Porque estos látigos tenían en su punta Una bola de metal Y huesos de animales Los cuales Desgarraban la piel Y Jesús estaba atravesado por clavos romanos Que llegaban a medir de 13 a 18 centímetros De su cuerpo brotaba agua Dice la Biblia Porque ya no había sangre Que derramar Y en esas condiciones Todavía le viene un bendito reclamo De uno de los ladrones Que estaba al lado de él Gestas A ver Si tú eres el Mesías Sálvate Y sálvanos también a nosotros Sin duda la cruz es el lugar menos chido Y cómodo Para estar Jesús estuvo 3 horas Colgado en la cruz Lo que este ladrón crucificado No sabía Es que Jesús Precisamente Ya estaba chambeando Los estaba salvando Pero desde la cruz Jesús viene a dar otro sabor A los momentos gachos de la vida No quita los problemas Nos santifica En los problemas Te aseguro que hoy mismo Estarás conmigo en el paraíso Fue lo que Jesús le dijo al otro ladrón San Dimas Por cierto Ojo Jesús le prometió A un ladrón Que el sufrimiento Solo es un paso Para el paraíso Si se lo prometió a un ladrón Que no te lo prometa A ti también Si reclámale a Dios Cuando te duelan las cosas Se vale quejarse Aún en oración Ella Jesús También le dolió También lloró También murió Pero la cosa No terminó ahí Resucitó Y se apareció Más de una vez A sus compas Para decirles Precisamente Que la historia Aún no había terminado Cuando creemos Que nuestro problema Es toda la historia Realmente Estamos En un problema Me digo Amiga El sufrimiento No tiene la última palabra No se la ves La tiene Dios Dice El apocalipsis Dios Todo lo hace Nuevo Comparte este video Para que la pesca Engorde Como tú Que no vas al gimnasio Ey Si tienes una cita bíblica O una frase Que te inspire Y te motive A seguir luchando Compártelo en este video Alguien más Le podrá servir Y ya tú sabes Que debes seguir Y recomendar Nuestras redes sociales Yo soy Danny Boy Y nos vemos El próximo Miércoles No tengas miedo A los rounds Que has tenido Con Dios Si Aunque hayas perdido En todos Esos rounds Nos fortifican Y nos santifican Bendiciones Mil ocho mil Chao